El nombre de esta calle, Toledillo, se repite en diferentes puntos del territorio nacional y siempre suele ir asociado a barrios situados en zonas altas, con calles estrechas y sinuosas que recuerdan al casco antiguo de Toledo. Tal es el caso de esta calle Toledillo, en la parte más alta de los Llévenes y prácticamente al lado de los riscos de la sierra. Entre las localidades vecinas, los Llévenes siempre ha tenido fama de pueblo de brujas, pues existen multitud de leyendas vinculadas a estos seres fantásticos y sus hechizos, destacando el llamado mal de ojo o la capacidad para transmitir desgracias y enfermedades a través de la mirada. Tradicionalmente, esta zona del pueblo ha sido la más vinculada a estos cuentos sobre brujería, en los que realidad y leyendas se entremezclan de forma difusa. Una posible explicación histórica es la presencia en estos barrios de minorías religiosas, principalmente moriscos, que, obligadas a convertirse forzosamente al cristianismo, siempre estuvieron bajo sospecha de no cumplir con los preceptos cristianos. Aunque resulta difícil vislumbrar su origen histórico, todo este mundo de brujas, mal de ojo, amuletos y ahojaderas constituye un patrimonio inmaterial de los Llévenes, digno de conservación y difusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!